Doctor, queríamos consultarlo por el reciente fallo de la Corte Suprema que extiende la cautelar por el tema del predio de la sociedad rural argentina. Bueno, el tema en sí es muy preocupante porque en realidad ha mediado en todo esto un artilugio emanado de la Cámara Federal que estableció que solamente habilitaba la feria del mes de enero de este año a efectos de considerar la medida cautelar planteada por la sociedad rural argentina. Ya en precedentes anteriores, también la Cámara Federal, cuando el Estado Nacional recurrió por vía de recursos extraordinarios, dijo no, el recurso extraordinario está introducido prematuramente, tendrá que presentarlo en el plazo que corra a partir de la reanudación de la feria. Bueno, obviamente frente a estos precedentes emanados de la misma Cámara, el Estado Nacional optó por esperar la reanudación de la feria, dentro de los 10 días presentó el recurso extraordinario y ahí se declara esa extemporaneidad, el Estado va en queja a la Corte, el dictamen de la Procuraduría dice claramente que esto fue una trampa que se le ha atendido al Estado, que además la resolución de la Cámara que habilitó feria no dice expresamente si para resolver o para atender todo planteo referido a la medida cautelar. Bueno, y ahora por voto dividido, la mayoría se opina, opina que debe desestimarse el recurso extraordinario por extemporaneidad y además se atribuyen darle una especie de reto al Estado, como diciendo cómo no se fija bien en los plazos, qué clase de defensa judicial es esta. Se está protegiendo lo mismo que en otra causa muy anterior se está investigando como conducta delictiva, es decir, el connivio entre el gobierno Menem y la sociedad rural para hacer un negociado y un negociado que ni siquiera se pagó en su totalidad, se vendió un precio vil, así fue determinado en el auto de procesamiento que dictó ejemplar el juez Sergio Torres, 550 fojas, donde analizó minuciosamente todas las pruebas de cargo colectadas. Y esa misma causa penal está también en poder de la Corte, de manera que la Corte sabe que existe un reproche de grave ilicitud y de corrupción económica y sin embargo dicta ahora esta medida solapada de favorecimiento a la sociedad rural argentina. En este sentido usted se refirió recién a la reforma judicial, hubo un nuevo revés sobre esta ley aprobada en el Congreso y hay tres artículos que por acordada la Corte declaró inaplicables. Bueno, en esto hay que ser bastante claro y categórico, y diría también descalificante de estos pronunciamientos y aquí lamentablemente por unanimidad de sus miembros. ¿Por qué? Porque la palabra inaplicable no figura en el Código de Procedimiento. Es decir, la Corte tiene competencia originaria donde decide y decide en única instancia. Este es un tema. Conoce por recurso extraordinario y por vía de recurso extraordinario puede revocar sentencias o anularlas y a veces la anulación implica también la declaración de inconstitucionalidad. Pero lo hace en causa judicial, es decir, donde hay un planteo que han llevado las partes, que ha recorrido todo el espigón jurisdiccional y cuando llega a la Corte, la Corte o revoca, como dije, o anula y si se trata de una ley o decreto tiene la competencia de declarar su inconstitucionalidad. Pero la palabra inaplicable no figura. Este es un acto usurpativo de poderes legiferantes. Y contra esto creo que hay que alertar con mucha fuerza a la ciudadanía porque en definitiva estamos asistiendo a una especie de succión de facultades del Congreso de la Nación que han sido apropiadas por el Poder Judicial y más concretamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación